...puesta por César Portillo de la Luz, nacido en La Habana, en Cuba, en 1922. Portillo de la Luz se dio a conocer en Latinoamérica con la canción Contigo a la Distancia, que le grabó primero Fernando Fernández en 1947 y que además la cantó en la película Callejera. En 1948 compuso Delirio. Se ha grabado cientos de veces con los más importantes intérpretes, entre ellos Lucho Gatica y Los Tres Haces. Por aquellos años Marco Antonio Muñiz formaba parte de Los Tres Haces. Ya como solista la incluye siempre en sus presentaciones. Hoy tengo precisamente a Marco Antonio Muñiz en esta versión a Delirio. La hemos tomado del programa Superestelar Musical. Fue grabada aquí, en 1973, en Televicentro. Si pudiera expresarte, como es de inmenso, En el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Este amor delirante abranza mi alma, Es pasión que atormenta mi corazón. Si pudiera expresarte, como es de inmenso, Y siempre tú estás conmigo, En mi tristeza, Estás en mi alegría y en mi sufrir Porque en mí se encierra toda mi vida Si no estás conmigo, mi bien No sé vivir Es pasión delirio de estar contigo Y yo soy dichoso, mi bien Porque me quieres también Es pasión delirio de estar contigo Y yo soy dichoso, mi bien Porque me quieres también Música 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 Música